Bien, y lleva el momento de presentar nuestro segmento de Butaca Libre, donde nos enteraremos lo último en la cartelera del Cine Club Lambayeque. Veamos. Hola, bienvenidos a Butaca Libre. Esta semana en el Cine Club de Lambayeque comenzaremos un nuevo ciclo. Se trata de la novena edición del Festival de Cine y Medio Ambiente, Sembrando Cine. En esta ocasión tenemos dos funciones y comenzamos con un largometraje documental titulado Terra, es una producción francesa que nos permite conocer la evolución del planeta desde sus orígenes con la intención de vincular a la humanidad con su entorno. Generalmente los discursos medioambientales distancian a la naturaleza de la sociedad humana, sin embargo este documental nos da la oportunidad de conocer a partir del desarrollo de la vida en nuestro planeta, como en realidad somos parte de una cadena evolutiva de billones de años y por ello mismo debemos cuidar el entorno que es parte de nuestra vida. Este documental se presenta en la sede del Cine Club de Lambayeque, en el auditorio del Colegio Médico ubicado en Avenida Salaverri 720. El ingreso como siempre es libre. Los esperamos este jueves 18 en el auditorio del Colegio Médico, la sede del Cine Club ubicada en Salaverri 720. El ingreso como siempre es libre.